Realizar ejercicio por aproximadamente 30 minutos puede reducir el riesgo de complicación de la enfermedad de COVID-19 en pacientes infectados. Si todavía no le dio la persona el COVID, excelente. Y si ya le dio, también excelente. En ambos casos, los ejercicios juegan un rol muy importante en este caso. Si la persona todavía no le ha dado el COVID y esperemos que no le dé tampoco, entonces tiene que hacer actividad física, porque la actividad física te previene enfermedades degenerativas. De esta manera, el médico asistente recomendó tomar diferentes opciones para poder ejercitarse en casa y evitar aglomeraciones en lugares como el gimnasio. Esta botella la podemos llenar de agua o también la podemos llenar de arena también, si es que queremos más peso. Y con ella podemos hacer los ejercicios necesarios, lo que hemos hecho para poder hacer una actividad física saludable. Asimismo, Flores indicó que hacer ejercicio no solo evitará complicaciones con la COVID-19, sino también con otras enfermedades más. Te previene enfermedades del metabolismo. Por ejemplo, ahora es esa enfermedad que prácticamente también es endémica, la diabetes. ¿Qué no vemos en nuestro barrio, por nuestra casa? ¿Cuántos vecinos ya tienen diabetes? Es una enfermedad silenciosa que llega, que cuando llega nunca se retira. Entonces, tenemos que tener una vida saludable, hacer ejercicio justamente. La artrosis, la artrosis, proceso degenerativo de dolores de rodilla, de columna, de hombros. Entonces, haciendo estas actividades, estos procesos se van a ir deteniendo, van a ser más lentos y vamos a prevenirlos. Si bien es importante que los pacientes COVID y post-COVID-19 mantengan un estado de salud adecuado, deberán ser asesorados por especialistas para saber la frecuencia del ejercicio que puedan realizar, como también los alimentos que deben consumir. Entonces, haciendo estas actividades, estos procesos se van a ir deteniendo, van a ser más lentos y vamos a prevenirlos. Por ejemplo, acá tenemos las frutas, ¿no? Las frutas también están jugando un rol muy importante a nuestro favor para defendernos de estos procesos.